Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón Fan de Elisa González le habla desde el baño y no esperaba esa respuesta para Cuarón, viajar por su cabeza hacia los recuerdos de su infancia, el propósito de este largometraje, resultó mucho más difícil que llevar al espectador a la odisea espacial que fue gravedad. Para mí el reto fue mayor, porque en gravedad, aunque algunos reportaron que había filmado en el espacio, yo nunca he estado allá. He a una cuestión de imaginación e investigación, aquí era más complejo porque conocí al detalle todas esas cosas que teníamos que reproducir, dijo el ganador del Oscar. George Clooney y Sandra Bullock dirigidos por Alfonso Cuarón en gravedad.barra foto, Google, Victoria Beckham se luce con sexy vestido en entrega de premios Roma significa el regreso de Cuarón a México. No había tocado temas nacionales desde 2001, con Ni tu mamá también, Gael García, Maribel Bardo y Diego Luna protagonizan Ni tu mamá también.barra foto, Google. Yo sigo pensando en Chilango, aclaró al realizador de 56 años recientemente a un reducido grupo de medios, apoyado por Netflix, el filme es en blanco y negro, con diálogos en español y mixteco. Un inmersivo viaje al entonces Distrito Federal de 1971. Guillermo del Toro encabeza el Festival de Cine de Venecia como gran estrella por allí, Mientras te he prometido, de Leo Dan, y no tengo dinero, de Juan Gabriel, son hits de la radio, de Ambulaclio, y Elitza, una fotografía de la película Roma, de Alfonso Cuarón.barra foto, Google. Es la empleada doméstica de una familia de clase media que habita en la colonia Roma, y se desvive por su patrona y los hijos de esta, Clio se verá en medio de choques entre estudiantes y grupos paramilitares, en un evento, el halconazo, que convulsionará al país. La película es tanto la historia de esta mujer, Yalitza, en el contexto de la dinámica familiar, como su historia en el contexto del país en que vive, lo que es hermoso por un lado y aterrador por otro es que muchas de estas cosas no cambian. Me refiero a la parte amorosa, hermosa de los dos lados, de un núcleo familiar y de un país, pero también de las inmensas llagas que pueden crear las familias y los países, añadió Cuarón. Alfonso Cuarón dirige a Nancy García en Roma.barra foto, Google. Por sus características, el cineasta consideró que la ventana para una exhibición masiva de Roma no serían salas de cine, sino en Netflix. Saquean la tumba de María Félix en la Ciudad de México. Mientras llega el streaming, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.